A la calle donde vivo La luz del sol nunca llega Cariño vente conmigo A este lado de la carretera Poco tiempo conseguimos Vivir a nuestra manera Mi cabeza es mi destino Y mi cuerpo mi frontera Esta vida que vivimos No es para vivir No quiero ser cualquiera Daré prisa a tu destino A este lado de la carretera No quiero tener vecinos No quiero tener vecinos Si cualquier sitio me espera Si cualquier sitio me espera Compañeros de camino A este lado de la carretera El mundo es un desatino El mundo es un desatino Más grande de lo que era Más grande de lo que era Disfruta un vaso de vino A este lado de la carretera A este lado de la carretera No quiero tener vecinos No quiero tener vecinos